Es una locura. Y era para ellos una locura como para nosotros ahora son otras cosas que van sucediendo en la vida. Y como estar celebrando 72 años también que es una locura, ¿no? Totalmente. Bueno, arranquemos con la torta. Arranquemos a cocinar, me encanta. No hay celebración sin torta y eso es algo que nos encanta. Las tortas están siempre presentes en los encuentros. Y esta es una torta bien argentina porque tiene dulce de leche. Esa masita crocante y es re importante que sea crocante y neutra. No es una masa dulce en este caso. Por Dios, no. Bueno, tiene que ver con la familia de las colaciones también, de los alfajores santafesinos, de toda la industria del alfajor de algunas provincias que tiene que ver con un relleno muy dulce como jaleas, como dulces, como mermeladas y acá con dulce de leche. Y acá con dulce de leche y ya te voy a decir que tenemos un súper dulce de leche. Voy a hacer mi versión favorita del Rogel de este mundo. La mejor, ¿eh? Que es muy fácil. A ver. Porque son dos ingredientes. ¿Solo dos? Dos ingredientes. En realidad tres porque tiene sal también, pero dos fundamentales. En vez de llevar, como tienen las masas tradicionales y clásicas, quería decir y me salió masicas, las masas clásicas de Rogel que tienen yema, que se parecen más por ahí, ¿no? Totalmente. A la tapa de una colación. Esta masa tiene solamente harina y crema. ¡Guau! Es muy fácil para hacer porque tiene partes iguales. O sea, si tienes medio kilo de harina, le vas a poner medio kilo de crema, ¿ok? Rinde. Es muy rendidora esta masa, ¿eh? Sí, esta es súper rendidora. Para que no tengan miedo por la cantidad de crema. No, no. De hecho, esta porque la estoy haciendo grande, pero si vos la haces en un tamaño normal en casa, con 300 de cada una, está perfecto, ¿sí? Y es muy importante esto, ponerle sal, porque no hay nada más rico que el contraste saladito entre la masa y el dulce de leche, ¿no es cierto, amigo? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? ¿Qué vas a meter mano? Voy a meter mano. Mirá vos. Voy a meter mano. Me gusta a mí meter mano. Muy bien. Creo que lo que más me gusta de la cocina es esto, ¿viste? Y uno conecta con esa parte. Conectar, sí. Bueno, fijate que acá simplemente lo voy a unir. No es una masa que vayamos a amasar demasiado. Y tiene otra cosa bastante práctica, que no es una masa que necesite demasiado descanso. Ah, bien. Ni demasiado trabajo, ni demasiado descanso. Espectacular. Como no trabaja mucho, no descansa. Acá solo descansan los que trabajan, ¿o no? Exactamente. Y a mí, Steffi Meligeni, que es nuestra vestuarista, me puso un vestido muy coqueto. Que complica un poco la vida. Y tengo miedo de mancharme. No, no, no. Gracias. Mirá, me viene perdonando. Últimamente me vengo manchando. ¿Ah, serio? No sé, debe ser una nueva era de mi vida. Eso no es vos. Bueno, pero siempre hay nuevas etapas en el caminar. No se suele manchar, pero para nada. A mí una cosita salpica últimamente. Y ¿sabés qué me dijo Lucho? Relaja. Me dijo. Ay, qué linda. Si es divina. Después creo que, no sé si tanto, se pone contenta, no lo sé. No sabemos si es fuerte. Es brava, es brava. No, cuida. Tiene un apodo impresionante. Uf, tremendo. Me enteré el otro día. Che, yo mientras, si quieren, voy a ir cortando una porción de Rogel para que la gente que se quiere ir acercando a la TV pública, que vaya haciendo la cola acá. Figueroa, el corte y tag, le va a estar nuestra querida Glais. Yo les quería mostrar, mientras Lucho, que ves que hago como así, como una ricota parece, como algo así medio esnigajado. Voy a chequear, si lo uno así, es que le salta un poquitín de humedad. Así que, estoy medio lejos para pedirle a las chicas más crema. Ustedes dicen que, si yo digo más crema, tienen que correr como 300 metros, ¿no? Y un chorrito de agua. Tírame agua. Vamos, ¿para qué tomamos mate? No, chico, quizás tenían acá crema. No, para resolver, ¿sabés qué justo nos quedamos sin? Agua, agua, agua. La vaca se fue corriendo, dime. Dale, pero si ustedes tienen en su casa un poquito más de crema, le ponen un poquito más de crema, y si no, agua. Chicos, yo estoy, no sé, estoy aprendiendo en este momento. Ay, Lucho. Creo que es así, mirá. A ver si logro descubrir las 72 capas de este rojel de cumpleaños. Mirá lo que es esto. Se ve ahí. El obelisco, el obelisco de dulce de leche. El obelisco de dulce de leche. Es espectacular. Sí, ¿quién come esto? No, acá ahora se empiezan a separar las capas. Lo bueno de estas tortas tan altas, de que son todo el mismo relleno, uno puede separar a la altura que quiera la porción y va haciendo más porciones de cada corte, ¿no? Como que de ahí te sacó tres por la porción. Tres, claro, exactamente. Con un cafecito. Cafecito no tenemos, pero vengan con un cafecito, un termo con cafecito y tal. Bueno, ahí, vacié el bowl. Queda limpio. Sí, vacié el bowl y gracias. Harina extra sí te puedo ofrecer, ¿eh? Mirá. Pero gracias. Y bueno, mirá, mirá qué linda está esta masa. Qué suave que es, Chimil. Es muy suave, es muy rica y sobre todo es muy fácil de recordar y de hacer. Por eso es una de mis favoritas. No, y de verdad es de sabor, queda muy rica. Inclusive para hacer galletas saladas para tu casa, no sé, si querés hacerte una panera, ¿viste? Queda muy buena. La estirás, arriba pintás como huevo, ají molido. ¿Qué más? ¿Queso? Quesito. Ajo. Pimentón de cachi para dar ese saborcito al pimentón que nos encanta. Total. ¿Y ya está? Y ya está. Orégano. Orégano, lo que quieras, con los recortes de la masa podés hacer todo eso. Bueno, esta masa la envolvés en film y la podés dejar descansar. La verdad es que como no tiene mucho trabajo, es bastante fácil de usar. Y lo que vas a hacer, después, esta masa, la envolvemos en film. Esta misma masa, la verdad es que vos podés empezar a estirarla de a poquito. Te voy a mostrar algo que hace, te lo voy a mostrar con esta masa. A ver. Te voy a mostrar algo que hace Gladys que está buenísimo. Nuestra querida Gladys que va a estar en un poquito. ¿Cómo aprendemos con Gladys, eh? De siempre. Es una genia. Es una genia. Va a estar en un ratito repartiendo afuera. Vamos a hacer así. Hacés como un cilindro de masa. Sí. Esto con el cornet. Sí, que viene acá. No importa. Si no, con esto, lo vas dividiendo en distintos discos. Cada uno de estos discos lo vas a bollar. La clave cuando haces rojel es que quede bien crocante la masa, o sea, que quede sequita, para que cada disco, viste, tenga ese crunch especial que necesitas. Sí, totalmente. Entonces, para eso es muy importante que te vuelvas loco estirando la masa lo más finita que puedas. ¿Puede ser que ese sea uno de los grandes secretos de una buena rojel? Sí. Porque es clave, ¿no? Es fundamental. Es fundamental. Es fundamental que esté estirada bien finita. Y lo que hacemos es, podés bollar cada uno de estos pedacitos, de esas porciones. ¿Me querés ayudar vos con tus manos mágicas? ¿Bollamos? Mirá. Lo bollás ahí con un boitín de harina extra, gracias a Luchito. Vamos bollando. Y les vas dando descanso, ¿sí? Los vamos a poner por ahí a un costadito para que vayan descansando unos minutos. Y vos ordenátelos, uno, dos, según cuál fue el primero que hiciste, para que después puedas empezar a estirar el primero que bollaste. Eso también está bueno, ¿eh? El orden, ¿no? Cosa que esté más descansadito. Sí, sí, sí. Y lo que hace Gladys, que te contaba, es que el tema cuando haces rojel, es que vos vas estirando los círculos, que no se suelen cortar con un cortante, sino que vos los vas estirando más o menos, como de la forma que a vos te parezca, más o menos hasta llegar a un tamaño. Pero no los soles con cortante. Entonces, lo que tenés que hacer es que la masa esté descansada, porque si no vos los estirás y vuelven. Contrae, claro. Entonces se te empiezan a deformar. Por eso, Gladys, lo que hace es va estirando de a poco, deja la masa semiestirada, sigue empezando a estirar otras y después vuelve a estirar la primera masa, ¿se entiende? Sí, recontra. Que estuvo estirando al principio. ¿Sabés qué me parece hermosa esta masa? Porque yo no la estoy acostumbrado a trabajarla, pues no la hago. Sí, no. Es muy, muy dócil. ¿Viste? Muy dócil. Es como si hubiese descansado. Esa es la sensación. Y viste que no descansó nada. Nada, nada. Eso vos que sabés toda la ciencia de los alimentos. ¿Por qué pasa que no necesita casi descanso? Porque es una masa que para que suceda eso del necesitar descansar, tiene que haber pasado por hidratación el trigo. Y nosotros, acá no hay casi agua. Claro. Hay mucha grasa. Pensemos que una crema al 44% y muy poquita cantidad de agua. Entonces, la hidratación es menos de la mitad de esa harina. Entonces, quiere decir que la mitad de esta harina está hiper relajada, se fue a Cancún. Por eso, porque nunca empezó con la tensión del agua. Porque la gliadina y la gluteína son proteínas que necesitan agua para activarse. Y si no hay agua, no se activan. Y si hay poquita agua, se activa menos. Se activa menos. Entonces, esta es una masa que se activó a medio camino. Y eso que yo le agregué al final agua caliente, porque no teníamos más. Pero, viste que no necesitamos ni descansarla y enseguida la empezamos a trabajar. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué haces? Estos circulitos que Lucho me ayudó a bollar, los vamos a empezar a estirar. Entonces, empezamos a enharinear un poquito la mesada y vamos a ir con la técnica de la tapa empanada, que también fuimos aprendiendo en estos 15 años. Hoy la televisión pública cumple 72 años y este programa tiene 15 años en la televisión pública. ¿Cómo pasa el tiempo, Chimi? Estás igual, Chimita, estás igual. Cuando veo imágenes de tus trenzas, de tus delantales con volado y tus camisitas cuadrille. ¿Cómo se usaban? Chicos, quiero decir que somos como el vino, ¿eh? Porque uno ve esas fotos de... ¿Estamos mejores, Is? ¿Estamos mejores? No, no, es muy gracioso cómo van cambiando las modas. Tremendo, tremendo. Sí, 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 es cierto. Es cierto. Otras cosas. Otras cosas, Isabel. Bueno, no, lo que quería decir es que en estos 15 años de viajar con la televisión pública, que cumple 72 por todo el país, fuimos viendo que las tapas empanadas que en muchas provincias, por ejemplo en Tucumán, se estiran una por una, no es que se estira toda una masa y se recorta. Casi nadie recorta, ¿no? Casi nadie recorta y van girando cuartito a cuartito para lograr más o menos esa forma circular, o como dice mi hija, circulada. ¿Circulada dice? Circulada. Yo no la corrijo porque me encanta. Ah, déjala. Sí, es circulado, sí, es circulado. Bueno, ahí, gracias, Lucho. De nada. Acá me agarra el top de que sea lo más finita posible la masa. Sí, gracias. Y donde te tentás a casi cortar los bordecitos que se van y se escapan de la circunferencia, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, ahora sí, obviamente que igual lo voy a hacer, Lucho, porque no puedo con mi genio. Pero si vos podés estirarla hasta que esté casi transparentona, te diría, hacelo. No te ahorres tiempo en este paso porque después te vas a arrepentir si la dejas gruesa. ¿Por qué? Porque la gracia es una masa que sea crack, 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 pero un crack finito, no grueso de masa. Y quiero decir que se cortó muy fácil esta rojel hiper alta porque se tomaron el trabajo de los chicos de estirar muy finita la masa. Muy finita la masa. Bueno, ahí, entonces, otro paso clave. A ver. Vamos a marcarla así porque, bueno, sí, sí, no puedo. La voy a cortar. No puedo. Estos recortecitos son los que usamos para hacer las talitas saladas de la panera, ¿eh? Exacto, que le pones ahí todas las sugerencias que teníamos con Lucho, le podés poner y ahí estamos. Chao. Lo importante que Ine me alcanza a un tenedor es hacerle a esto pinchecitos. ¿Por qué? Porque si vos no le haces pinchecitos, esto increíblemente crece como si fuese una nave espacial, se infla como un globo la masa, ¿sí? Si vos no le haces estos pinchecitos. Entonces, no te olvides de pinchar bien la masa y así como está la vamos a llevar a... Ahí sí, acá. Lo maravilloso de esta masa es que tampoco necesita grasa, nada. Así a la bandeja y al horno. Así como estás a la bandeja seca, sin aceite, sin enharinar, sin nada, al horno. Obviamente que en el horno vas a tener que estar atenta o atento. ¿Por qué? Porque se cocina bastante rápido y queremos que se seque, pero que no se queme. Entonces, vas mandando al horno mientras seguís estirando. Nadie tiene 15 placas para tener una por cada pedacito de masa. Las dejamos estiradas sobre la mesada, así no tapadicas, ¿no? Total. Y mientras vas estirando, vas cocinando, pero tenés que estar al lado del horno. A mí me gusta hacerlo a un horno a temperatura media para que se vaya secando, porque si lo haces muy, muy fuerte por ahí, se te dora muy rápido y adentro queda un poco de humedad. Y la gracia es que la galleta esta esté bien, bien crocante. Acabas de tirar un secreto clave, ¿eh? ¿Te parece clave el secreto? Sí, porque muchas veces uno dice, ay, no, el dulce de leche lo humedeció. No, a veces quiere decir que le quedó humedad en el interior de la misma masa. ¿En el interior de la misma masa? Ay, siempre. Y eso no puede ocurrir. Lo que importa es el interior, siempre, chiquita, siempre. Bueno, hacemos una... Hago una limpieza acá. Sí, hacemos una limpiecita, ¿no? Pará, sí, 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 hacemos una limpiecita acá. Vamos, ahí va, vamos a sacar la masa esta. Bueno, entonces, la masa era fácil, parte se huele de crema y harina con sal. Todo muy fácil hasta ahora. Estiraste, lo que más trabajo suele dar es esto de estirar todas las masas, ¿sí? Todas las masas todas y cocinarlas. Una vez que las tenés cocidas, así como cuando haces papas fritas u otras cosas, no las apiles en caliente porque van a condensar humedad. Las vas dejando sobre la mesada o sobre una rejilla, por todos lados, para que se enfríen bien. Y recién cuando están bien frías, vas a empezar a aromar tu rojo. ¿No se acordó de una galleta marinera también esta? Sí. Muy de panadería. Me temo decir que es la torta más consumida por los argentinos y la más realizada en emprendedores, emprendedoras, en panaderías de barrio. Una de las tortas que más se hace. ¿Qué más se hace? Sí, junto con la pastafrola, una de las que más se hace. Y es deliciosa. Es deliciosa. Che, perdón que te interrumpa. ¿Está? ¿Está Gladys? ¿Está ahí? ¿Está ahí dónde va a estar? Está ahí con la gente, está preparada. El secreto que dijo Gladys no lo había llegado a decir. Que es que, viste que dulce de leche a repostero es como bastante firme. Y en el rojel, que es bastante seco, porque es masa seca de dulce de leche, te pide un poquitito de otro dulce de leche. De humedad, sí, total. Pero si lo haces todo con dulce de leche común, se te cae, chorrea todo. Entonces, mi tip es que siempre le mezclo un poco dulce de leche común al dulce de leche repostero. Un 20% aproximadamente. No mitad y mitad porque sería demasiado. Un poco. Que miren y busquen la textura que más les guste, ¿no? Sí, también depende del dulce de leche que compraste. Hay dulce de leche repostero que son retomados y otros un poquito más flojos. Totalmente. Qué linda textura que tiene eso. Este está buenísimo. Es elástico, se ve elástico. Sí, totalmente. Y ahí vamos rellenando. Algo que para mí es clave, obviamente que es muy dulce esta torta, ¿no? No sé, leche, merengue. Pero el merengue le da como una cremosidad, Lucho. Total. Única. Sí, sí, sí. Igual te digo, mate amargo y una porción de rojel es la combinación perfecta. Perfecta. Sí, increíble. Decí que hoy es martes como si fuese lunes, porque si no es la torta perfecta para mí un fin de semana. ¿Sabés que sí? Ideal. Bueno, ahí estoy por terminarlo. Voy a hacerle... Qué lindo que está. Última capa de dulce de leche. Muy hermoso está. Y vamos ahí con la última capa de masa. Capas, cantidad de masas perfecta para tu rojel, ¿cuántas son? Diez. Diez. Yo creo que diez masas está bien. Seis como mínimo. ¿Vos qué opinás? ¿Para vos? Y sí, yo soy del once, pero por cábala nomás, pero hay diez. Ay, me gusta. Sí, sí, soy un poco cabalero. Pocas cosas, pero en la rojel te digo que te estiro el recorte que haya y te invento el piso número once. Quiero saber por qué el once es tu número de cabala. No, 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 porque primero que lo par no me gusta mucho. Ajá. Sí, sí, soy más de las cosas, soy más de lo impar, soy más de lo impar. No, ¿y por qué? Porque ahí hay un estudio, y esto es serio, que el cerebro compra mucho más fácil lo impar. Entonces vos decorás algo con tres cositas y el cerebro quiere eso. Uno decora con dos cositas y el cerebro un poco que lo esquiva. Así que si decora, decora con tres frutillas, con tres macarón, con tres rulitos. Sí, sí, sí. Y para, pero no me respondiste lo del once, ¿solo por lo par? Sí, de particular. Porque viste que el once también se dice que es un número especial y no sé qué. Y es el número de mi cumpleaños. Es por eso, reina. Es por eso. Es por eso. Y por eso todos los once. Hace varios años te vengo haciendo las tortas, ¿eh? Sí. Y no es casualmente. Soy una afortunada absoluta. Es yo, soy una afortunada. Bueno, miren lo que es ese merengue. Miren la seducidad del merengue. Ah, y ese merengue, perfecto. O no, te digo, te digo que sí, te digo que sí. Te salió, te salió con mezcla de Moria Kazan todo. Te digo que sí, ¿eh? Va, va, va. Me gusta mucho este merengue. Un merengue que podés buscar en la página de Cocineros Argentinos o en nuestro YouTube. Lo hicimos muchísimas veces. Tiene que ser un merengue cocido, o sea, italiano. No puede ser un merengue francés. También hemos hecho recetas al microondas. Esa magia la tiraste vos, ¿eh? No lo podía creer el día que la vi. Es bueno. No, muy buena, muy buena. Para cuando no te animás a hacer el almíbaro, no tenés un termómetro y demás. A mí me gusta en el Rogel ponerlo así, desprolijo, de manera orgánica, no ponerlo con manga. ¿Y cómo es el cumpleaños de la televisión pública? Después es que lo vamos a quemar un poquitito. Ahí. Gracias, Cine, con este viento vos decís que lo vamos a poder prender. Sí, esto tiene fuerza, tiene fuerza. Dale, ahí. Ahí va, prendió. Mirá esto. Baje la luz del estudio, por favor. Baje, bajen el sol que quiero que vean. Qué lindo que se ve. Esto es para soldar, te digo. Esto es para soldar, claro. Esto es para soldar. Sí, sí. Che, qué hermoso. Ahí quemamos. Estoy en eso, estoy en eso. Me están pidiendo el control que tape el sol. Cuidado, Lucho, no te vas a hacer que tape el sol. No sé si controlo esto, ¿eh? No sé si lo controlo muy bien. ¡Oza! Todo lo que tocas lo encendés, ¿sabes? Sí, lo dije, lo dije. Lo tenía guardado, lo dije. Hoy vienen los del fuego. ¡Ay, no! Me estás diciendo, me estás diciendo que vienen los del fuego hoy, en vivo. Poneme cumbia entonces, por Dios. ¿Cómo vamos a bailar, eh? Bueno.